Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Hemos ido de compra y tenemos un montón de cosas que hablar. Espero que cada una de estas plantas sean de tu interés. Vamos a conocer su ficha informativa. Mis queridos suscriptores, sabemos que estamos en cuarentena y que algunos establecimientos están cerrados. Pero ya los gobiernos están estableciendo unos horarios regulares para que podamos adquirir en aquellos establecimientos comerciales lo que necesitamos. En este caso quise ir de compras y compré algunas plantas. Pero antes de comenzar la ficha informativa sobre sus cuidados y cultivos, yo quiero decirte lo siguiente. ¿Qué hacemos cuando compramos plantas en los establecimientos de jardines o en los supermercados? Cuando compramos plantas pensamos solamente en colocarlas en una maceta y ubicarlas en nuestra casa. Pero realmente la necesidad básica de una planta cuando compramos es que le cambiemos el sustrato. Que la coloquemos en una maceta nueva, aunque sea un poquito mayor a la que ya estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque ellas duran bastante tiempo en los centros comerciales y el sustrato que contienen ya mediante el riego ha perdido los nutrientes. Por esto ya hemos visto en jardineros para principiantes y en algunas otras listas de reproducciones como debemos cambiarle el sustrato a nuestras plantas. Lo importante de esto es que ellas estén a gusto en nuestro hogar y que logren acoplarse con el ambiente que le demos. Así que no piense solamente en colocarla en un lugar, piensa cambiarla del lugar donde le has traído. Esta es una planta epizia. Ya hemos colocado en mi diario de jardín la ficha informativa de esta planta. La tenemos en amarillo, en rojo y también en un color más matizado en sus hojas. En este mismo color verde claro la tengo en rojo. Este tiene como un color rosa no muy intenso, pero es sumamente hermosa. Me encantan los puntos de la flor. Cuando la vi en la tienda dije no, esta tiene que ser mía. Así que ya tengo toda una línea completa. Lamento escuchar de cada uno de ustedes que en los lugares donde suele caer nieve y el invierno es un poco fuerte, no la pueden cultivar porque ella con la nieve y el frío se mueren. Pero existen otras plantas hermosas que se pueden cultivar en ese clima. Así que no se desesperen ni se desanimen. Mientras tanto yo voy a gozar mi plantita aquí en mi clima cálido. Y la voy a reunir con sus hermanas. Se verá genial. Esta planta perenne lo que más nos exige es que su sustrato tenga mucha aireación. Por eso cuando yo compro estas plantas en las tiendas de jardinería, me pongo fijamente a notar el tipo de sustrato que ellos utilizaron. La mayoría de ellos suele cometer el error de añadirle demasiada tierra a la envase. Estas plantas agradecen lo que son las hojarascas y también lo que es la perlita. Por ello le cambiaremos el sustrato para añadírselo de manera correcta. Así vivirá más y estará con sus familias. Es una planta comúnmente cultivada en el Brasil, en Colombia y en Venezuela. Así que ya conocemos los climas de esas regiones y sabremos dónde ubicarla en nuestro hogar. Esta planta que me encanta, está sumamente hermosa. Se llama Grandiflorum Platicodum Grandiflorum. Es una planta perenne. Es la única del género Platicodum. Es una campanolácea. Es una planta sumamente resistente. Tiene hojas sumamente gruesas. Y las flores son increíblemente hermosas. Mira, salen en forma de campanas. Las he encontrado en este color y en este color. Estas les van a salir acá. Más flores. Te mostraré qué vamos a hacer con estas. Estas plantas tienen también un lila más claro que este. Y creo que pueden existir en amarillo. Pero yo no la pude conseguir en la tienda, así que solamente obtuve estos ejemplares. También le vamos a colocar estas petunias. Estas petunias están en una muy buena condición. Me la consiguió una amiga nuestra. Y tienen diferentes colores. Ella me pudo conseguir este. Y este color, que es un morado. Y esta rosada, que es un poco más clara que esta. Con estos materiales, primero vamos a conocer cómo cuidarlas para cultivarlas en maceta. Ya que sabemos que son plantas perennes. Y reconocemos que las plantas perennes tienen diferentes tipos de cuidados y exigencias. Porque muchas de ellas suelen a mitad de año morírselos por, básicamente, algún tipo de descuido que nosotros les proporcionemos. Pero si le damos los cuidados indicados, podemos tenerla para todo el año. Porque también el hecho de que sean perennes, significa que pueden durar mucho. Con esto vamos a hacer una torre de flores hermosas. Estaba buscando hacerlas solamente con petunias. Pero esta platicodum me encantaron porque las siento bastante resistentes. A pesar de la suavidad que tienen las petunias. Y las flores son casi parecidas. Así que creo que le irá bien estar como hermanitas en una torre. Te mostraré cómo lo vamos a hacer. Ya estoy pensando iniciarlo y lo voy a grabar y te lo voy a enviar. Estará precioso. Es bueno decirte que las petunias tienen 23 especies diferentes. Y que son plantas solanaceas, nativas de Sudamérica. Prácticamente llevan el mismo clima que nuestra platicodum. Por eso tengo la idea de que pueden quedar muy bien en nuestra torre. Pero obviamente vuelvo y te repito. La cambiaremos de maceta. Le añadiremos nuevo sustrato. Y ella estará encantada en su nuevo hogar. Mira que hermosa esta nueva guinea variegata. Variegata ¿por qué? Porque sus hojas no tienen un color fijo. Sino que tienen este verde y este amarillo. Y se les llama variegata por esto. Es un color precioso. La flor ya está viejita. La va a botar. Pero tiene para echar más flores al alrededor de la misma. Ella las echa en la cúspide de la planta. Pero me encanta esta planta porque la veo totalmente saludable. A veces vamos a comprar y vemos unos tallos muy frágiles. Pero esta tiene un grosor bastante. Veo que le han echado pajitas de arroz al sustrato. Esa es buena idea. Me gusta bastante. Pero de todas maneras la voy a cambiar y le voy a colocar un sustrato nuevo. Quiero decirte algo. En mi país le dicen a esta planta capricho. Pero realmente si puedes darte cuenta he cortado esta rama la cual voy a sembrar. Inmediatamente termine este video. Estas son las caprichos. Son básicamente la misma flor. Ella echa este pétalo. El que luego se convierte en una flor de cinco pétalos. Pero si te puedes fijar en las hojas y en el color de los tallos. Obviamente no son las mismas. Estas son conocidas capricho porque suelen mareárselos cuando tiene mucho calor el ambiente. Cuando está muy cálido. Cuando no la hemos cegado correctamente. Esta es más resistente. Y se llama nueva guinea. Esta se llama capricho. Vienen múltiples colores. Y esta también. Pero estas son más sensibles. Por eso son caprichos. Y por último pero no menos importante. Te quiero mostrar esa hermosa bromelia. Ya hemos dado en el canal mi diario de jardín la ficha informativa de esta planta. Pero quiero mostrártela porque me ha cautivado su color. La que te mostré tenía solamente un tallo. Y las hojas eran de un color marrón y verde a su vez. Pero eran también muy hermosas. Y estas me gustaron. Parecen crestas de gallo. Están sumamente hermosas estas bromelias. He colocado mis otras bromelias en un tronco con paja de coco o fibra de coco. Algunas piedritas de las que hemos colocado en el jardín. Y le he ubicado una casa. Ahí también ubicaré estas. Espero que te haya gustado este video y esta compra que hemos hecho. También tengo esta sansevieria y esta petunia. Están sumamente hermosas mis plantas. Ahora en los siguientes videos te voy a mostrar como haremos la torre de flores con nuestra platicón y nuestras petunias. Y le colocaremos en el fondo alguna begonia. Pero veremos como lo haremos. Todo está genial. Me encanta. De verdad. Empecemos a cultivar en nosotros una alegría. Y empecemos a hacer las cosas que nos gustan. Te quiero invitar a que visites mi canal Un Café en el Jardín. Sé que a pesar de cultivar nuestro jardín, necesitamos cultivarnos nosotros mismos. Y de vez en cuando sacar de adentro las cosas que nos dan. Creo que te gustará. Visítalo, suscríbete y déjame tus comentarios. Gracias. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica a la campanita para recibir más videos como este. Gracias.